La Fiscalía General del Estado, en coordinación con agentes del Ministerio Público, obtienen sentencia condenatoria en contra de quien responde al nombre de José Ángel García Valles, de 21 años de edad, quien tiene su domicilio en esta ciudad de Durango, por el delito de robo agravado. Los hechos ocurren el pasado 13 de enero del año 2013, cuando el ahora sentenciado logra apoderarse de un vehículo del servicio público Línea Atos, modelo 2006, color azul, el cual se encontraba estacionado en una de las calles de la Colonia México, mismo que dos días después fuera localizado, abandonado en la Colonia Valle Verde. En base a las pruebas de huellos dactilares y de la investigación, se logra la detención del hoy sentenciado por parte de elementos de la DEI y se le dicta una pena privativa de su libertad de cinco años y ocho meses de prisión, así como el pago de una multa por la cantidad de 16.940 pesos.